¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos en un nuevo Obby, otra vez en Roblox. Estamos en el Obby que según yo creo es uno de los más grandes de Roblox. Estuve jugando un rato largo y hice unos 50 niveles y son niveles que están muy bien hechos. No es como el típico del Super Obby y tiene todos los niveles que son plataformitas de ir saltando nada más. Así que espero que les guste y dejen un gran like si les gusta que suba Obbys de Roblox. Esperen, ¿no tengo sonido en el juego? Ok, no tenía sonido. A ver, entonces vamos a empezar a jugar este Obby gigante. A ver, tenemos por acá. Perfecto, que hay unas pelotitas. Esperen, esperen, esperen. Ahí, pasamos por acá. Los checkpoints son estas 6 gigantes verdes que están bastante coloridas, digamos. A ver, uh, se puede... Ah, no, de ahí es donde empezamos. Perfecto. Creo que son también niveles que hizo un constructor llamado Polarized que tiene un montón de Obbys y son partes de sus Obbys. Que están todas juntas. ¿Se acuerdan como el de Packstabber que había que ir pasando por portales? Bueno, algo así. Acá también hay unos portales. Bien. Ah, bueno, terminó la canción. A ver, vamos para allá. ¿Qué di toda la vuelta? Ah, no era donde había venido. Oh, oh, hay que subirse ahí. Este me parece que es el de Iker Obby o algo así. ¿Se acuerdan que había juguetes por todos lados y había que ir subiendo? Es algo parecido, ¿no? A ver, vamos a bajar acá. Bien. Perfecto. A ver, por acá. Bien. Ahora... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Por qué me caí? ¡Ay, Dios mío! A ver, pasamos ahí. Bien. Perfecto. Vamos. Vamos. Bien. Seguimos por acá. Seguimos. Perfecto. Bien. Ahí agarramos el primer portal. Es este en el segundo, porque el principio era el primero. Hachas girando. Podremos pasar... Van bastante lentos. ¿Podremos pasar todo? ¿Todo de una? No, de una no, pero casi. Lo peor es que lo terminé de decir y casi me como una hecha. Ahí, bien. Perfecto. Vamos, vamos. Sí. Ahora, tenemos que pasar estos tronquitos. Bien, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda también. Bien, porque por lo que vi, al ser un hobby tan largo, si no vamos a estar 35 años jugando. Opa. ¡No! ¿Qué? ¡Dispara! ¿Por qué dispara? Dispara de vuelta. ¡Sí, sí, sí! Dispara, dispara, dispara. ¡Corre, corre, corre! Dios, ¿se imaginan estar en una parte súper difícil y llegan hasta acá los ojos? ¿Y que nos disparen de repente? ¡Ay, Dios! Ahí está. Vamos a seguir por acá. Bien. ¡Ve! Ah, pensé que me había quedado trabado. No podía salir. Bien. Seguimos por acá. Bien. Mañana, según vi... Hay muchos fans de Marvel que les gusten las películas de Marvel. Dejen un comentario si les gustan las películas de Marvel. Porque según vi en el Twitter de Fortnite, dicen que mañana va a haber una actualización con cosas de Marvel. Que la verdad tengo muchas ganas de jugarlo. Últimamente estoy jugando muchísimo en Fortnite. Así que si quieren que haga un video o algo sobre eso, pueden dejarlo en la descripción. En la descripción. En los comentarios. Y vamos a hacer un videíto para ver qué hay de nuevo. A ver, vamos a seguir por acá. Bien. A ver. Este hobby creo que también lo jugué. Es uno de la jungla o algo así también de este señor. A ver. Uy. Ahí está. Perfecto. Bien. Perfecto. No, 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 no te caigas. Bien. Bien, 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 bien. A ver, caen las... ¿Estas piedras matan? O te... Matan. Las piedras matan, chicos, eh. Tengan cuidado. Si les cae una piedra en la cabeza, no dejen que se les caiga. Corran. A ver, vamos. ¡Uff! ¿Saben algo? Me sale muy bien hacer el uff del Roblox. Es el uff. Ese. Los chicos, después, siempre cuando estamos jugando de pensar, Sars, 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 Siel. Uff. Ahí está, a ver. Seamos. Ahí está. Corre, corre, corre. Llegamos antes de que venga, sí, ¿no? Sí, llegamos re bien. Otro portal. ¡Ja! ¿Qué es esto? Un trineo. A ver, esperen. Ahí. ¡Wiii! ¡Me saltó! A ver si todavía rebotaba y salía volando. Bien. Checkpoint. Vamos ya por el nivel 22. Ya hicimos 22 niveles, chicos. Bien. Vamos. Vamos. Bien. Tengo ganas también de hacer más retos de hobbies. Y tengo uno en mente que el que pierda tiene que cambiar su nombre de Twitter. Si quieren que haga ese hobby, dejen like y dejenlo en los comentarios. ¿Y con quién quieren que lo haga? Estaba pensando si lo hago solo, que por ejemplo, si pierdo tengo que poner el comentario que más votos tenga. Eso me tengo que poner de nombre en Twitter. O hacerlo con una persona y el que pierda se pone algo que elija a la otra persona. Pero bueno, tenemos que verlo eso. A ver. Checkpoint. Perfecto. Perfecto. Bien. Vamos pasando por arriba de la nieve. Ahí está. ¿Qué es esto? Música, por Dios. Bien. Otro portal. Como ven, es gigante este hobby. Es gigante, chicos. A ver. Vamos a subir. Rápido. Ahí me pica la nariz. Bien. Vamos. Oh, oh. Hamburguesas. ¿Hay que ir por arriba de la hamburguesa? Sí. Pensé que me iba a matar. ¿Llegamos? Sí. Este es fácil. Y acá. ¡No! Les juro que pensé que no me caía. Les juro que pensé que iba a pasarlo muy fácil eso. A ver. Es como que las formas estas están raras. Como que son cuadrados, no círculos. Ahí está. Bien. Checkpoint. Ahora vamos a pasar esto sin parar. Ha, ha, ha. Bien. Perfecto. Y esto también. Dale. Vamos a ponerle un poco de entusiasmo. Eh. Eh. Bien. ¿Por qué los pinchos están de color rojo? Están calientes. Estaban. Ah, porque hay fuego abajo. Qué tonto hacer eso. A ver. Sigamos pasando para acá. Hay otro portal. A ver este dónde nos lleva. Ha. ¿Y esto? Tenés que buscar una forma de subir. Calculo que por acá, ¿no? Sí. Me parece que sí, ¿eh? Bien. Bien. Acá estamos. No. Ay, menos mal que el piso no mata. ¿Por qué me caí? No me tendría que haber caído. Vamos de vuelta. Acá. Acá. Ah, porque está medio rojo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pero no, no llego. ¿What? Esperen, esperen. Sí, hay que subir ahí. Otra forma no hay. Y aparte, ¿por qué estarían estos ladrillos si no? Ah, ahí está. Eh, fue complicado. A ver la cordita. Ah, estoy. Estoy arriba de la cordita. Vamos. Es como toda música muy vieja, ¿no? Dice, son unos ventiladores muy fuertes. Hay que seguir saltando. Ok. Vamos. Oh, me tira, me tira, me tira, me tira, me tira, me tira. Bien, perfecto. ¿Esto qué, es plasticola o caca de paloma? Tiene más pinta de caca de paloma, ¿verdad? Vamos. Dice, esto te hace correr más rápido. Ok. Ah, no estaba preparado. Mamá. Ahí está. No, 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 no. Uh. ¿Cómo pasé? Dios. Bien. Perfecto. Vamos. Y ahora, checkpoint. Perfecto. ¿Arriba del cono? No. Acá. Sí. Bien. Ahí. Bien. Perfecto. Vamos entonces a agarrar este checkpoint. Y acá se está... Ah, hicieron la carretera nueva. Y quedaron cosas atrapadas. Nunca pasen por un cemento fresco, chicos. A ver, por favor. No había que tocar el caño. No sabía. A ver, dale. Vamos. Caño. Caño. Perfecto. Bien. Y ahora... ¿Hay que tocar estas cosas? Sí, creo que sí. Otro portal. Vamos. Con otro portal. Vamos para el nivel 35 ya, chicos. 35. A ver, cuidado con esto. Bien. Perfecto. Vamos. Pasamos por acá. Rápido, rápido. Este obvio se hace rápido, chicos. Es muy sencillito. Vamos. Vamos. Sin parar. Bien. Hicimos sin parar. Voy a tratar de hacer todo lo que pueda sin parar. Ahí. Vamos. Vamos. Sigo caminando. Sigo caminando. Radioactividad. Perfecto. Tum, tum, tum. Che, me está gustando esta canción, eh. Oh, 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 oh. Sigo haciendo sin parar. Ah, ah, mamá. Lo toqué. No, no pareció que lo hubiera tocado. A ver, vamos de vuelta. Acá. Acá. Dale, volvé. Volvé. Oh, no. Ah, no pasa nada si lo tocas. El problema es tocar la harina. Me parece, ¿no? Sí, miren, miren, miren. Si lo hubiera sabido antes, hubiese sido todo mucho más fácil. Hubiese sido mucho más fácil. Dale, Cersu. Ahí. El tema es que el rollo siempre está viniendo para... Ah, se está yendo. Ahora cuando viene para... ¡Uf! Ahí está. Dale. Dale a Cersu. Uh, miren el pan. ¿No jugamos a este del pan? Me resuena muy conocido ese pan gigante. Ahí está. ¡Bien! Ahí lo logramos. Agarramos checkpoint. Saltar, saltar, saltar. Perfecto. Bien. Y llegamos. Oh, casi me caigo. Para el otro lado. Bien. Bien. No paramos, no paramos. Bien. Sin parar. Vamos. Vamos que podemos. Vamos que podemos. Bien. Este también. Muy sencillito. Bien. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Ese ruido como electricidad? Ah, no. Es una canción. Ahí está. Vamos por este lado. Seguimos por este... ¡No me tocó! ¡Qué mentira! Miren el robot. ¡No me tocó! Esperen. Vamos a esperar. Vamos. Esperamos. Vamos. Esperamos. Vamos. Esperamos. Vamos. Ah, no esperamos nada. Oh, sí esperamos. Ahí está. Bien. Pasamos por acá. ¡No! Lo toqué. No quería tocarlo. Se lo juro. Ay, Cerso. Dale. No, desde acá. Es cierto que no había checkpoint. Vamos, 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 vamos. Vamos que hay que hacerlo rápido. Esto es así. Y acá. Bien. Dale, Cerso. Vos podés. Bien. Bien. Perfecto. Ahí. Ha sido. Ha sido un placer conocernos. Ahí está. Dale. Vamos. Es como que le dice un químico a otro. Ha sido un placer conocernos. Sí, malísimo, ¿no? Fue malísimo. A ver, seguimos por acá. Bien. Más lasers. Dale. Esperen. Vamos a esperar. Este lo pasamos por acá. Este lo pasamos por arriba. Este lo pasamos por abajo. Este lo pasamos por arriba. ¡Perfecto! ¡Vamos! Oh, oh. Hay aliens ahí. No me gusta. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Son muy buenas las canciones que pasan acá, por Dios. No se puede decir, chicos. Estamos para el nivel 50. 50. El que no tiene cuenta. A ver. A ver. Sí, hoy estoy afuera con los chistes, chicos. Vamos. Esperen. Estoy yendo. Estoy yendo para el otro lado. Dios mío, ¿cómo me confunde cuando quedás al revés? Ahí está. Vamos. Vamos para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Bien. Perfecto. Bien. Ahora ganamos este checkpoint. Y tenemos que tratar de evitar estas esferas que parecen una Genki-Dama de Goku. Esperamos, ¿no? Sí. Casi me toca la cabecita. ¡Salté para el costado! No te la puedo creer. ¿Había checkpoint? Sí había checkpoint. Espérenme, espérenme. Vamos a hacerlo así. Para que no sea tan lejos la visión. Y entonces podamos hacer... No se puede saltar, chicos. No se puede saltar. Al intentar hacerlo más rápido, uno lo hace más lento. Se dan cuenta, ¿no? Hoy estoy con demasiadas energías, creo, chicos. A ver. Bien. Subí. Subió. Pasamos. Esperamos. Que casi me raspa. Ahí está. Esperamos. Bien. Y pasamos. Checkpoint. Perfecto. Ahí me pica la nariz. Oh, miren. No estamos en el mundo. El mundo está allá arriba. Tierra. Voy a por ti. Yo te rescataré. Vamos. Estos que son pilares. Vamos. Vamos. Pensé que me caía. Pensé que me caía. Bien. Checkpoint. Ja. 53. 53. Está contando los checkpoints, ¿no? Me mato, si no. Me muero. Me muero. A ver, esperen. Vamos a ver. ¿Se dice 54? Es que hice todo bien. 54. Ay, me pica la nariz. Ah. Ahí está. Ahí está. Pasamos por acá. Bien. 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 Me quedé pensando porque no quería morir. ¿Me comió? No. Teletransportador. Cereales. Chicos, todos estos odys los reconozco. Me suenan un montón. ¿Ustedes saben cuáles fueron los que jugué y cuáles no? Capaz que algunos los jugué fuera de cámara, que no los grabé. Pero si ustedes dicen, Uy, este lo jugaste, este también. Dejen en los comentarios una listita de cuáles reconocen que jugué. Perfecto. ¿Saben que encima yo tengo una memoria muy mala? O sea, que no me acuerdo. Hace un tiempo me dijeron, Cerso, ya subiste este hobby. Y después dije como, ¡Oh! Lo busqué y era verdad. Lo había subido. Pueden preguntarle a cualquiera, chicos, que mi memoria no es lo mejor. Vamos. ¿Qué mostró a la vuelta el tazón? ¿No podíamos hacerlo por el borde del tazón? Bien. Vamos. Y... Otro teletransportador. ¿A dónde nos lleva este? Este sí que no me suena, ¿eh? Este sí que no me suena. ¿O es el de la selva? A ver, espérenme. Vamos para acá. Bien. Bien. Es muy parecido al de la selva, ¿no? Pero me parece que los... Los cambió un poco los... ¿Qué? Ah, encima de largo trolles lo vi. ¿En serio? Es troll, miren. ¿Qué troll que sos, eh? Ja, ja, ja. No me gusta cuando me hacen esas cosas. Oh, miren. Está tirando TNTs. Vamos. Vamos por el TNT. 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 Vamos. Checkpoint. Ahí. Bien. La perrita del Unix. Me hizo mirar ahí abajo que me había agregado y... Me caí. A ver. Sí, me encanta poner excusas, chicos. Yo sé que soy malo jugando. Pero yo le pongo excusas a los demás como para decir... No, no fui yo. No fue mi culpa. Ahí está. Vamos. Vamos. Bien. Bien. ¡Ah! ¡Mamá! Otro teletransportador. Nivel 62. ¿Qué es acá? ¡Ganamos! ¡En serio! 63 niveles. El chat a fin... Ah, ok. Decía que teníamos que encontrar el coso secreto. Pero, chicos. Me parece que... Ay, es el principio. ¡Ah! Terminamos donde empezamos prácticamente. ¡Chicos! Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar un gran like. Y recuerden las cosas que dije y me gustaría que comenten en los comentarios. La dejé... La dejé atrapada la chica ahí. Esperen, esperen. Quiero ver esto. Oh, oh. Me trabé yo. ¡Oh, Dios! ¿Para qué me maté? ¿Salió la chica o esta ahí? Creo que salió, ¿no? Recuerden todo lo que dejen en los comentarios. Suscríbanse al canal si todavía no están suscriptos. Que subo video todos los días. Les mando un besote enorme y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!